Música No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Si Es cierto que no hay calor Ni en la casa hay el olor De tu cuerpo sin igual Música Ya Ya la fuente se seco El canario ya murió Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu Música Es cierto que el rosal ya no da flores Ni el amor de mis amores Nunca mas a devolver Los niños Me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieras mucha falta Y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tu De veras que todo sigue igual Los barrios mueren de las paredes Como tu los colocaste Tus análias están en su lugar Y hasta tu bata de baño Están donde la pusiste Lo único que ha cambiado Es el espejo Ahora cada vez que lo veo Me refleja una figura Con unas sombras profundas A tus ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces Acariciaste Es cierto Que el rosal Ya no da flores Ni el amor De mis amores Nunca más A devolver Los niños Me preguntan Por su madre Cuando miran Que su padre Ya se muere de llorar Quisiera Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No, no, no No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú